Nos encontramos con la figura del partido, el señor Alex Corozo del equipo Amenaza Verde. Alex, fuiste elegido como la figura, eras quien normalmente ordenaba al equipo desde atrás. Cuéntame tu experiencia, ¿se imaginaron que iban a clasificar después de haber pasado un poquito de penurias para poder entrar a los octavos? Buenas tardes, no, pero gracias a Dios, este es el objetivo, lo que es el objetivo de ganar. Y bueno, gracias a Dios estamos en cuarto, y el objetivo no es llegar a la final y que queda campeón. Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? No está nada dicho, puedes estar un día en último lugar, otro día en primero, pero los partidos a finish se viven como una final, y el día de hoy ustedes lo demostraron. ¿Cómo se van a preparar en esta semana para la próxima semana jugar los cuartos de final? Si esta semana fue un partido duro, la otra semana tenemos que ser un partido más difícil. Bueno, y gracias a seguir entrando, muchachos, sino que los muchachos estamos bien, estamos bien, sino que somos un grupo joven, un grupo joven, muchachos, sino que hay algunos que no nos hacen caso, pero ya saben cómo es el fútbol. En el fútbol. Son once contra once, y seguir. Así te vi, que gritabas bastante dentro de la cancha, ¿no? Bueno, eres un líder, ahí hay cositas que mejorar como para que tus jugadores reciban lo mejor de ti como el líder que eres, ¿no? ¿Algún saludo para alguien? Para la familia, que está de luto. Murió mi abuelito y estamos de luto. Y ya, pues, fuerza, ¿no? Ok, lo siento mucho. Alex, por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión.